Miel sobre Juelas Miel sobre Juelas Y triunfamos La cantidad de gente que ha llamado para decir Qué maravilloso programa hicisteis Qué bueno recuperar aquella cultura del pan Y lo bien que estuviste además Porque eres un máquina, como dices tú Lo pasamos muy bien Lo que también es verdad Que el pan no constituye toda una comida Hay que comer algo Y lo apoyamos en el pan Entonces hoy vamos a dar más sentido a la mesa ¿Vale? A la mesa Y vamos a hacer un tartar de atún Así algo fresquito Como también estamos en este tiempo y eso Y luego vamos a terminar con algo así más vegetal Como si fuese una base de pisto Con hortalizas Y gratinado Hecho con pasta fresca Que lo hacemos nosotros también Y gratinado con una salsa a base de holandesa No con bechamel Que quizás sea demasiado pesado Y luego se queda demasiado robusta la lasaña Lo hacemos con una salsa holandesa Que es muy sencilla Y vamos a aprender cómo se hace O sea, hoy va a ir todo miel sobre hojuelas Y además el atún que está tan de moda El atún rojo y lo que nos gusta Ahora mismo el atún rojo se ha puesto en la cima también Sí, porque he traído los lomos de mentresca ya limpios No tienen desperdicio Y es una gozada para comer así Por eso yo creo que la mejor manera de disfrutarlo Es hacerlo en un tartar que es crudito Y no le damos opción a que se quede seco Pasado a lo mejor por la sartén Muy bien, bueno, pues nada Arrancamos con la lasaña de verduras Que ya veréis qué delicia Qué mejor sabor tiene luego Y sobre todo lo que me gusta destacar Facilísimo Fácilísimo Súper fácil Esto lo podéis hacer en casa Y bueno, es que no lleva nada Es súper sencillo Ya lo vais a ver Venga Entonces Vamos a coger las hortalizas Una berenjena Un calabacín Media cebolla Un pimiento rojo Un pimiento verde Una berenjena Calabacín El pimiento amarillo también le podríamos echar Pero queda más bonito la cesta Así se decora mejor el programa Cebolla, lo has dicho Calabacín Calabacín, berenjena Berenjena Y el pimiento rojo Pimiento rojo Este Vale Y el pimiento verde también El pimiento verde Entonces, bueno No vamos a picar todo Cogemos una parte, ¿vale? Por ejemplo Pues esto cogemos el de pimiento verde No me extraña que estés triunfando, Jesús Desde hace mucho tiempo No solo en el palio Si no te veo la vida Porque tienes madera de líder Y eso es importante Muchas gracias Para todo La verdad es que sí Siempre sonriendo Siempre dispuesto Esas palabras Viniendo de ti, mal hagan Pues yo soy un niño La gente para ahí dice que cuida Igual es lo contrario Ten cuidado No Te lo doy el corazón No, lo que pasa es que Con el tema este de la cocina Pues Sí que es verdad Que es un oficio un poco sacrificado En cuanto a horario Las fiestas Y sobre todo pues Yo rompo Una lanza a favor de mi esposa Que me aguanta Porque esa parte que nunca sale a la luz Que son las parejas de los cocineros Son las que tienen mucho mérito Porque pasan mucho tiempo solas Y eso En mi caso Claro Pero escucha una cosa También tiene mérito lo vuestro Porque pasáis mucho tiempo a la cocina Y además me viene fenomenal que estés tú aquí Porque tiene dos hijas Y está a punto de tener un hijo Una hija de tres años Otra de... ¿No llega el año? Un añito Un añito Y su mujer embarazada Y seguramente tú Embarazada de ocho meses Y tú seguramente Y seguramente te estás perdiendo Mucho de tus hijas Bueno Porque estás al servicio del restaurante Y al servicio nuestro también Sí Y eso es de agradecer Sí Lo que también es verdad Es que como yo tengo el restaurante en mi pueblo Pues yo tengo la fortuna Que salvo cuando tengo que ir a comprar Que tengo que ir con furgoneta Voy en bicicleta Y llevo a mi hija al cole en la bici En una sillita de estas que tengo detrás Entonces yo también disfruto Porque estoy en el pueblo No es como cuando estaba en Madrid Por ejemplo Que ya ir a trabajar me suponía Pues unos 50 minutos Ahora tengo la suerte De que trabajo cerca de mi casa Y si mi mujer me necesita para algo Pues en cero coma estoy Y aparte que mis hijas Cuando nació Esther Estaba yo en la cocina Y tenía una cuna de estas de viaje Qué bueno La tenía allí La daba un pegotito de masa Y se quedaba ahí como la plastilina Ya empezaba a coger ese arte de panarra Que tienen todos los monederos Son panarras los que hacen el pan Panarra porque te gusta a ti decirlo Ahí Si no tiene Bueno eso es En honor a David y Jorge Otro máquina Que es un crack Y bueno ese término Pues le he aprendido Escuchándole a él Claro que sí La historia de la panarra La cultura panarra Entonces bueno ¿Qué tal se te va a cortar? Se me va a cortar de maravilla Venga vale Pues cortamos entre los dos ¿Vale? Venga Mira esto no nos hace falta Lo quitamos Y así no nos agobiamos Con tanto Con tanto pingo Venga pues vamos a cortar La lasaña Vamos a saltear estas verduras Pero las cortamos en juliana ¿Vale? Esto siempre He visto así a los cocineros En la tele y tal Cortar rápido Y ahora voy yo y me corto Y se pone el top No Ese es mi papel El de cortar rápido y cortarse soy yo Oye tengo una pregunta Que si no te la hago reviento Yo me acuerdo que en el programa Que hicimos del pan Jesús Tú el fermento que trajiste Manolo Manolo Le llamaste Manolo Todavía está por allí Sigue Manolo Sigue vivo Manolo Le voy a dar recuerdos tuyo mañana Le voy a dar recuerdos a Manolo Oye pero te voy a hacer una pregunta Que igual me mandas a Freddy Espárragos ¿Y a tu hijo? ¿No se te ha ocurrido llamarle Manolo? No Manuel No En honor Todavía no nos hemos puesto de acuerdo Pero ni se te ocurre llamarle Manolo Manolo es el fermento Manolo Manolo además es un hombre Que le tengo mucho cariño Porque tenía un canario Que se llamaba Manolo Luego se me murió Curiosamente el mismo día Que nació mi hija Y compramos un periquito Que le llamamos Lolo Para no repetir Que le llamamos Lolo Y mi hija abrió la cajita esta donde se pone el alpiste Sí Y se escapó por el agujero Y ya el siguiente Manolo que he tenido en casa ha sido el fermento Madre Así que Bueno pues corta tú esto ¿Vale? ¿Qué lo quieres? También Juliana Sí bueno La cebolla la partió así La partió así porque me he liado a cascar y se me ha ido la ¿Le quito también este migo? Sí un poquito Y la piel se la ha quitado al clavecito No hace falta A la berenjena ¿Así en rodajitas? En juliana ¿Así? Sí así a la larga y luego en juliana O sea a la larga y luego a unas tiritas así ¿No? ¿Verdad? Sí Ah vale vale Fantástico La berenjena sí que tiene la piel un poco más dura Pero bueno Vamos a quitar la parte esta que tiene más Así a lo largo ¿No? Sí Yo tengo esta maestría Se te da bien Lo que pasa es que en la misma tabla Así nos vamos a pegar Vale dale Pues mira Dale tú mejor Yo te cotilleo Te hago preguntas Porque si al final es verdad que vamos a acabar Lo haces genial Lo que pasa es que A ver si nos vamos a cortar ¿Sabes? No no pues venga venga Mira fíjate tú que maestría Y luego quedamos más Porque a ver qué hacemos ya con las tiritas Un desastre Un auténtico desastre Lo que sí que es verdad Que es algo que estaba diciendo Que la cocina Es duro y eso Pero es tan gratificante El trabajo en sí Que hace que existamos los cocineros Porque si no sería insoportable Porque es muy duro Encima nosotros tenemos el restaurante En el centro de Ocaña Y cuando Cuando hay fiesta y eso La cocina está en una segunda planta Y tenemos seis balcones Entonces Tenemos los balcones abiertos Y estamos en todo jaleo Y te da envidia Pues ves a la gente de fiesta Y tú plingando Pero como el trabajo es divertido Pues lo haces ameno Y oye y disfruta Pero tú imagínate esa gente Que está de fiesta Y no te tiene a ti Sí pero yo no estoy esperando ¿Cómo? ¿Cómo? También Pero pasar bien siempre O sea somos más felices Porque somos felices El 100% de la vida Si el día tiene 24 horas En teoría son 8 horas para dormir 8 horas para trabajar Y 8 horas para disfrutar Nosotros tenemos 16 horas para disfrutar Y 8 horas para dormir Y entonces hay que pasárselo bien Disfrutando Siempre En el trabajo siempre hay que pasárselo bien Pero lo que los cocineros no lo pasamos bien Pero cuidado Que en la cocina también de vez en cuando Vuelan cuchillos También De vez en cuando ¡Pero dónde vas! ¿Qué estás haciendo? Pero también eso ¡Cuidado con ese pan! Sí pero también eso es verdad que Es el gusanillo este De Decía Un metre De Un sitio así de conocido Que Esto me lo dijo un día Que El alma de un negocio de hostelería Es la puré La puré es el término fino de decirlo Cuando estás Que no das abasto Y Estás de los nervios Y que no llegas Y tienes que hacer un montón de platos Que te entran un montón de comandas Eso es el alma De un negocio que funciona O sea que Lo triste sería que Estés en la cocina Y no tuvieses prisas Para hacer comida No podría rentabilizar el negocio Ni tirar para adelante Y sobre todo Los tiempos que corren Los tiempos que corren Lo estáis pasando también vosotros Mal entre comillas Porque Muchas veces De las primeras cosas Que se prescinde Es de salir a comer Fuera de casa Sí Lo que pasa es que Ahí nosotros tenemos Un punto a favor Y es que Oye Pues gracias a Dios Vamos tirando Ya llevamos tres años y medio Y luego Como hemos abierto En el 2009 Que ya estaba la crisis Pues hemos puesto los precios En función Del momento Entonces Tampoco Tampoco Podemos ir al palio Y comer tranquilamente Sin estar sudando Por la Claro Estás a gusto Y nos hemos adaptado A que la gente Anima A la gente a salir Entonces ahora esto Lo pochamos Venga Fuerza Ponlo a tope A tope Y supongo que Me gusta saltear la verdura Con alegría Porque Pues la alegría Pues ya la alegría Se la ponemos nosotros Porque así se hace Me imagino que necesitas Aceite de oliva Extra Sí, échale un buen chorrito Ahí Que en Toledo hay olivos En Toledo En Ciudad Real En la Bueno En toda Castilla y la Mancha Podemos encontrar Pues un aceite Tenemos un montón De productos aquí Ahí sí ¿Es qué? Desde la seta Las trufas El aceite Es que Dime algún producto Que no podamos encontrar En Castilla y la Mancha ¿Es la mitad de España? ¿Castilla y la Mancha? Anda que no es grande Anda que no es grande Y lo grande que es el palio Que la cantidad de gente Que te ha sorprendido Yendo al palio Incluso a deportistas Y futbolistas Ex futbolistas de élite Así vale Poquito más Así vale Así vale Se conoce a mucha gente En un restaurante Es curioso Pero que Yo estoy en la cocina Claro Yo no Y además tampoco me gusta A mí saber quién está Al otro lado Porque tú procuras siempre Hacer bien de comer Sea quien sea La persona que está en la mesa Entonces a mí no me interesa Salvo al final Que si sales al comedor Es para tener un poquito Referencia de la gente Que ha venido No sea que al día siguiente Te los encuentres por la calle Oye ayer comí muy bien Y dices Dedujo que ha estado comiendo En el restaurante Pues si no No tiene sentido que me lo diga Entonces Por saber un poquillo La gente que Pero luego a la gente le gusta Sí Que vayáis a saludar Eso Me ha venido a saludar Que tío más Sí Pero si tú vas a comer A la casa de tu tía Pues tu tía te hace macarrones Tú te sientas en la mesa Y dice Pues no he visto a mi tía Y te vas sin comer Pues no Tú llegas allí Y te recibe tu tío Pero tendrás que salir tu tía Y decirte Bueno ¿Cómo están los macarrones? ¿No? Y entonces ya la comida es completa ¿Sí o no? Sí, sí Que estás en la cocina Pero te enteras Que ha venido a comer Al restaurante Alguien súper famoso Y voy a ir más lejos Un colega de profesión De los grandes Imagínate que estás comiendo Y te dicen Por ti Y por la región Que está Manuel de la Osa O que está Adolfo O que ha ido tu amigo Pepe Rodríguez Rey del Boillo O Bueno Tantos y tantos Y tantos Bueno Esa situación Afortunadamente Ya la he vivido Porque ya han ido Tiene que ser Pero sí que es verdad Que es una satisfacción muy grande Porque Y sobre todo Eso sí que te pone quizá Un poquillo nervioso Porque quieres como estar A la altura Para Y muchas veces Con algo sencillo Pues comen Se lo pasan bien En buena compañía Y ya está Si muchas veces en la cocina Es lo que no tenemos que hacer Agobiarnos Agobiarnos Si con cosas así sencillas Y que coman bien Y tengan una compañía agradable Que suele ser la que han elegido Pues ya está de sitio asegurado Bueno Me he pasado de cantidad Mejor Pero bueno No estorba No, no, no No estorba para nada Esto lo apartamos Esto lo apartamos Ya no lo ponemos Porque si no no va a acabar Es una va a estorbar jamás La vida Tú sabes los zampaboyos Que somos en Mil Sobrojuelas Y Vamos a echarle un poquito de sal Me gusta rehogar la verdura Y echarle un poquito de sal Porque así suda Y se hace antes Y suelta Los jugos Qué importantes son los jugos Oye Los jugos son importantes Oye ¿Cómo es Cómo es Fernando Hierro De cerca? Sigue teniendo Sigue teniendo Esa planta Deportista Yo en clase Claro La clase que he tenido Siempre Fernando Hierro Tanto en el Madrid Como en la selección Vaya jugador Amigo Bueno Bueno que sí Sí Y Cherno también Vaya lateral derecho Esos eran Eran Jugadores duros De pelar Impenetrables Ahora esos laterales Que suben y bajan Suben y bajan A veces se dejan un poco Se despistan un poco Y se cuelan por ahí También han cambiado Los tiempos En el mundo del fútbol Nosotros también Es verdad Que somos muy Forófos del Celta De Vigo Opa Celta Que cuando bajan por abajo Han solito ir por allí A comer O sea que cada vez Que viene por aquí El Celta Se pasa a comer Por palio Pues hombre Ellos dan los menús Y eso Pero Pero Es muy gratificante Siempre Dar de comer A gente Reconocida y eso Porque te hace Sentirte bien Y no sé Importante Tú sabes que el Celta Ha subido a primera Por supuesto A muerte con el Celta ¿Tú sabes por qué Ha subido a primera? Pues estamos aplaudiendo No caña ¿Pero sabes por qué Ha subido a primera De verdad? Lo tienes aquí puesto Porque comen en el palio Porque comen en el palio Que Galicia Que Galicia Es verdad que Galicia Se come muy bien Pero en el palio Bueno en Castilla-La Mancha Se come De cine No de cine Pero es que además Es que es lo que digo Tenemos una región Y además la playa está al lado O sea que Eso no El pescado se come igual de fresco Que traigo yo una vieira En el restaurante Que te muete Pero por ejemplo Con lo que vamos a hacer hoy Salvo el atún Pero todo esto aquí Es de la huerta de casa Bueno el atún Si es que el atún Lo que dices tú El atún lo tenemos A la huerta de casa también No pero también Me hace mucha gracia Ahora con lo que se lleva Cocina kilómetro cero Yo no me muevo Y llega vía aérea Había un mercado No sé si lo sabréis Había un mercado Una pregunta Estamos rehogando la verdura A toda Castilla ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues Unos dos minutitos Esto a mí me gusta Como luego hay que meterlo al horno A mí me gusta que se poche Pero con alegría Con fuerza ¿Vale? Vale Porque así suda Con la sal que le hemos echado Y no se recuece Porque si lo haces a fuego lento Se queda luego como pasada Y la verdura tiene que estar Un poquito Sensible al tacto Al mordisco Al mordisco Bien Sí, sensible al mordisco Lo que es al dente Sí, sí, sí Al dente Al dente, correcto Entonces ahora Vamos a cocer la pasta Si te parece A mí me gusta En casa Los suyos que uséis Pasta de esta Pues pasta seca De la que venden en el súper Pasta para hacer por ejemplo Lasaña Sí, pasta de lasaña Pasta normal Canelones Sí Entonces la cocéis O hay algunas que las pones en remojo Y ya están Que son de esas precocidas Y hacéis la lasaña Igual que con esta Lo que pasa es que a mí La pasta Nosotros hacemos en el restaurante La pasta Los tallarines La lasaña Y eso Y la suelo tener fresca Entonces ahora La cocemos Pero estos son Nada Un minuto Y eso sí Si ponemos Aquí un poquito De agua fría ¿Vale? Porque la vamos a sacar Y para que no Para parar la cocción Es importante Lo de sacarla Y meterla en agua fría Sí Porque así no No se pasa Entonces Lo tengo tapado con film Con film transparente Para que no se reseque Vale Bueno Esta pasta fina En concreto La podemos encontrar También En 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 tiendas chinas Por ejemplo Sí Hay una que se llama Guantón Sí Que nos podría servir También Y es fantástica Bueno Esto es como la pasta Guantón Que es fresca Lo que pasa es que Yo ya no sé tampoco En algunos supermercados Chinos Que tienen muchas cosas curiosas Lo podéis encontrar Pero yo Aquí tampoco sé Donde lo venden Lo que se pone así Ahora cocemos la pasta Y En cuanto rompa el vidrio el agua Y luego lo vamos a hacer Con holandesa En vez de hacerla En vez de gratinar La lasaña Con salsa bechamel Que sería lo habitual Luego ya Nos parecen todas las lasañas Iguales Que si la de carne Y eso Esta como es muy ligera Con la verdura Y con el queso de cabra Le vamos a hacer Una salsa holandesa Que es como si fuese Una mayonesa Pero Las yemas Emulsionadas al calor Y Y se monta Con mantequilla Clarificada Que la vamos a ir poniendo Que Estamos con la verdura Y se nos ha pasado Venga La vamos a poner En un cazo Más o menos Cuánta mantequilla Para clarificar la mantequilla Yo lo hago a ojo Más o menos Pues un pegote Por ejemplo Medio paquete De estos Que venden Esos son de 2,50 Por 125 125 Por ejemplo Y le vamos a echar Para eso Pues 4 yemas De huevo Entonces Para clarificar La mantequilla Se trata de separar El suero De la grasa Lo suyo también Es que se tueste un poquito ¿A tope? Sí Lo suyo es que se tueste Un poquito El suero Y así se queda La mantequilla Noiselle Que se llama Que es Mantequilla tostada Y le da Más sabor Entonces Ahora lo veremos El suero es Digamos Lo blanco Que se queda abajo Y lo dorado Es la grasa Que eso es lo que necesitamos Para hacerla Con la dandesa Maravilloso Y esta verdura Ya prácticamente está Estamos haciendo Un programa de lujo Hoy Sencillísimo Con productos naturales Y delicioso Ya vamos a echar Un poquito De tomate concentrado Toma Si quieres Tengo un poquito Vale Aquí Esto es Culpa de tomate Concentrado Y no suelta Tanto agua Es que no nos interesa Tampoco que se ponga La verdura A cosa Porque si no es demasiado Luego se nos sale Todo No es Como no va ligada Con ninguna Fécula Ni ninguna harina Ahora como está Demodado De las vitros Yo en mi casa También tengo Pero yo creo que En la cocina En la cocina Donde esté el buen gas ¿Verdad? El fuego Qué raro Que me lo hayas dicho Porque nadie Nos lo comenta No, claro Mira Querías conocer Toda la campana Esto sí que es Esto sí que es Esto sí que es arte ¿Sabes cómo se llama? Manola Manola se llama En honor A tu querido Manolo Esto no fermenta Pero Se lleva el humo Es súper curioso Aparte que en una casa Queda bien Porque no tienes aquí El alma toste Lo tienes delante Está bien No lo había visto nunca Pues mira Ya no hace falta Que hagan las casas Con techo Hacen casas sin techo Vale Pues la verdura Ya está Lo podemos apagar ¿Cómo? Así Fuera Apagamos ¿no? Sí La verdura Y la mantequilla Fíjate A cuatro manos Vale Y la mantequilla La vamos a poner Un poquito más floja Vale Así Ya es que se derrita Y ya está Vale Ahora empieza a hervir la pasta Y entonces Para no tener tanta gacharrería Vamos a cocer aquí O sea Empieza a hervir el agua Vamos a cocer la pasta Con un poquito de sal Y luego La sacamos La enfriamos Y montamos las yemas Aprovechando este agua En esta arcelona ¿Se puede? ¿Te parece bien? Me parece fantástico Y si no me parece Me va a aparecer Vale Voy a coger una fumadera Sí Ahí mismo Para sacarla ahora Y le vamos a echar Un poquito de sal Venga Este es uno de los platos Típicos de palio Solemos cambiar la carta Por temporada Cada tres meses Más o menos Aunque es verdad Que la temporada No empieza el 21 de junio ¿Me entiendes? Sí O sea Hay un El mercado Es el que te guía ¿Vale? Entonces cuando ya Empieza a haber alcachofas Pues ya hay que meter Al alcachofas Y aprovecha Que son tres o cuatro meses Pero que Pero lasaña Pasta siempre tenemos Una o dos Que ya digo Lo hacemos nosotros Y hacemos el taller De hacer pasta fresca en casa Y la gente se lo pasa pipa Talleres de hacer pasta fresca en casa Talleres de hacer pan Talleres de hacer tantísimas cosas Y el bien que estés haciendo ¿Sabes lo que te digo? Que yo tengo una idea en la cabeza Una idea que me está revoloteando mucho De intentar impulsar En los pueblos Bueno, ex habitantes Pero vamos a poner De más de dos mil habitantes O de tres mil O incluso menos ¿Por qué no? Montar escuelas de hostelería Montar escuelas de hostelería Con lo que la gente Pueda desarrollar Una actividad Quién sabe Si para un futuro Tener un trabajo En relación a cocina O simplemente para aprender A cocinar mejor en casa No es ninguna tontería Lo que está diciendo Porque ya no es hostelería Enfocado de una manera profesional Sino Que los chavales, por ejemplo Aprendan a comer Aprendan a tener un respeto A los alimentos Y aprendan a A conocer el surtido Que nos da la naturaleza Para comer rico y sano Entonces Nosotros, por ejemplo Con los talleres que hacemos Pues también Es verdad que la gente va Y de manera individual Y se conocen Porque también es verdad Como terapia va fantástico Sí, hay gente que Trabaja Son de Palencia, por ejemplo Y por motivos laborales Tienen que estar en Ocaña Dos años Y no conocen a nadie Pues te vienes a un taller de estos Te relacionas Y pasas un trato agradable Y el pueblo No es tan pueblo Ya tiene un poquito Eso se hace mucho en Madrid Hay varias escuelas de cocina Termina de trabajar A las ocho de la tarde Te metes en un taller de cocina Y te lo pasas de lujo Y luego eso sí Nos pegamos una merendola Con todo lo que hemos hecho Hombre, como hacemos aquí Todos los días Mira, mira que sonriente Se ha puesto Juanjo Juanjo Igual Ya le has dicho Lo de comer luego Mira, la pasta ya está Esta pasta es que va rápido Por eso me gusta usarla Vale Así Aquí la tenemos apartada Siguiente paso Ahora vamos a hacer la grandesa La mantequilla La tenemos aquí Ya Que igual esto lo podemos apagar Cuando quiera Venga, fuera Apagado Vale Las verduras Y el queso de cabra Recuérdame lo que no se me olvide Lo tenemos que poner dentro de la saña A mí también Sí, sí Como sigamos aquí Venga, venga, venga Lo que se nos va a olvidar Es el atún Entonces Sí, eso luego Vamos a coger unos Huevos Unas yemas Vale Echamos aquí la gáscara ¿No? Sí Al huevo hay que tenerle respeto Nunca hay que ponerle Siempre sobre un platito Nunca hay que ponerle Sobre Ni sobre la mesa Ni una tabla Ni nada Más que nada Porque no hay que olvidar De dónde sale Y para que no arrastre Las bacterias Y luego A mí me gusta Lavarme las manos También Y por ejemplo Estos huevos están limpios Pues ya está No hay problema Esto para la clara Te voy sacando también Unas yemitas ¿No? Vale Necesitamos cuatro ¿Vale? Cuatro Yemas me has dicho Pero nada más Sí, las yemas Una Vale Dos Uno para ti Y uno para mí Lo rápido que se aprende Esto es de los Los primeros días Que tenía que sacar las yemas Decía cuidado Ya verás La que vamos a liar La que vamos al final Para hacer el 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 taco de atún Lo vamos a hacer Con los huevos De mi amigo Ricardo Que en cuestión de huevos Es el que mejor los tiene Sí Que son de pintada Pero los de pintada Y la yema es rojiza Lo que pasa es que Tiene tantos niveles Ese huevo Que para esto por ejemplo Prefiero usar Los de tu amigo Ricardo Esto Cuatro ¿No? Sí, cuatro Vale Venga Volvamos con la holandesa Esto sigue hirviendo No pasa nada Sí Ahora a la holandesa Le vamos a echar Un poquito de limón Que también Como es La acción ácido Va a ser Para contrarrestar La yema Para que se monte bien Eso Le echamos un poquito De zumo de limón A una gotita Tampoco me gusta a mí Que quede muy ácido ¿Sabes? Y un poquito de sal Vale Esta yema O sea Esta Esta salsa Está muy rica Pero Una vez que se hace Tiene que estar Tibia Pero no se puede calentar De manera directa Porque se corta ¿Vale? Quizá parezca un poco Complicado Pero es una de las grandes Salsas de toda la vida De las grandes Salsas bases De la cocina internacional La salsa holandesa Si a la salsa holandesa Le añadimos Vinagre reducido Y estragón picado Ya pasa a ser Bearnesa Y se suele acompañar Con carnes a la parrilla Y la verdad Que está Está deliciosa Vamos a echarle Un poquito de agua también Una gotita Para que nos monte mejor Ay Y esto Eso sí Hay que estar pendiente Para que no se cuaje Que si no Se nos hace Huevo revuelto Te ayudo Está batido bien Primero Y ahora lo metemos En el baño María Que podemos apagarla ya Porque ya con el calor Que tiene Y a mover Y a mover Esto es hasta que se monte ¿Vale? Bueno pues mira Mientras se monta Vamos a hacer una cosa Vamos a recordar Los ingredientes De esta lasaña Mio sobre hojuelas Ya tenemos los ingredientes Y ya en un periquete Vamos Ni un minuto Está la salsa holandesa Así No hay más Sí Las yemas emulsionadas Al baño María Y esto se llama saballón Si lo aromatizamos así Con alguna almíbar Lo podemos usar Como postre también Entonces ahora le vamos Echando la mantequilla Clarificada Que tengo aquí Ya se ha tostado Lo que es el suero Entonces vamos haciendo Como una mayonesa A mano Y vamos mezclando Vamos emulsionando Las yemas Es importante que más o menos Tenga la misma temperatura Si está demasiado caliente Se nos corta ¿Vale? Pero claro No puede estar frío tampoco Porque la mantequilla Solidificaría Entonces Es una salsa Muy suave Muy rica Y también se usa mucho Para aderezar pescados Y eso Y para gratinar No hay la pinta que tiene Mejor sabrá ¿No? Sí, sí Está rica Es que me estoy empezando A imaginar la lasaña Y se me están poniendo Los ojos bizcos ya Más que curiosamente Esta salsa es así Esto no se puede hacer En la máquina Ni nada Esto es La salsa holandesa buena Tiene que ser así Para máquina tú Ahora vamos a echarle Como es de verduras Yo la Ayudo la holandesa Con un poquito de tomate ¿Vale? Un poquito de tomate De tomate concentrado Sí, de tomate concentrado Esto es Un tomate De bote Pero en vez de tener Tanto agua Por ejemplo El tomate triturado Y tiene un montón de agua Pues eso viene concentrado Vale Y lo usamos para Como base Para los fondos Y eso Le echas un poquito eso Y es concentrado Y está bueno ¿Cómo? Concentrado Está bueno Está rico Vale, ya tenemos aquí La holandesa Venga, vamos a Tenemos la holandesa Y ahora Vamos a montar La lasaña ¿Vale? Le echamos Para terminarla En el horno Le vamos a echar Un poquito de Un buen chorro de aceite Aquí Para que no se nos pegue ¿Vale? Ahora sí Aceite de oliva extra virgen También para el horno Vamos a poner Qué locura Jesús Una lasaña ¿Cómo eres tan grande, Jesús? Más grande que la fuente grande De mi pueblo Cuando decía mi amigo Pepe Rodríguez Rey del Bollo Cuando conozcas a Jesús Te vas a quedar Qué grande, Pepe Te vas a quedar Muerto Y tienes razón La verdad que es un fenómeno Y para no haber hecho prácticamente nunca televisión Te estás quedando de lujo La verdad que Pepe fue el que me enseñó que hay cocina Que no es todo abrir botes Y que los platos llevan un orden, una conjunción Y que hay un estilo y una tendencia Y Pepe fue el que me engatusó en la cocina Que me abrió los ojos Y eso no se olvida nunca Pepe es un fenómeno Bueno Vamos a hacer en este caso Tres raciones Por la capacidad de la bandeja Más o menos Para que veáis Me parece estupendo Como te pides Hace diez raciones Jesús Aquí estamos para comer Entonces esta pasta Que ya habéis visto Que la hemos cocido en un minuto Esto es así No es como la lasaña convencional Que estamos acostumbrados Que hacemos ocho capas No, no, no Ahí Esto es aquí súper sencillo Y a la parte me gusta que la cesona El queso de cabra El queso, el queso, el queso Bueno Y vamos a poner otra capa Como tenemos pasta de sobra Claro Yo lo suelo poner en la misma esta Pero bueno Cuidado que lo he dejado aquí Para que no se me olvide Quitamos el culo Este queso me gusta Porque es Yo lo uso en un formato más grande Pero es muy ácido Y está rico No es igual que el queso de cabra De queso grande Es el rulito este Y con las verduras Va de lujo De lujo Ponemos así Y así Y luego otra capita entonces Y ahora otra capa Maravilloso Así Mira curiosamente Hemos hecho nueve Estaba todo controlado Estaba todo perfectamente controlado Me parece que esta se nos ha pegado un poco Bueno No pasa nada Vamos así Como lo vamos a la par con holandés ahora Vale Porque en la cocina Lo que no hay que hacer es tener miedo Nunca Siempre Siempre Sin miedo Y sobre todo Me ha gustado una cosa muchísimo Que no tiene huevos Si tienes que hacer tortilla Sin miedo Piensa Algo habrá Ya Sabes nunca Que tiene miedo Pero escucha ¿Sabes lo que más me ha gustado de todo? Dime Que has dicho Oye el queso Pero hacemos otra capa Claro Porque eso se llama sin miedo Efectivamente Y me ha gustado mucho Que pasara eso Es que si no dicen Anda Pues no pasa ni media Ni media Sí señor Ya la tenemos aquí Con la holandesa Ya la metemos al horno ¿Vale? A tope A tope A tope para que gratine Venga pues a tope Entonces ahora mientras Vamos a hacer el El tartar El tartar de atún Que es fantástico Aquí ya directamente Sí Ya la pongo por aquí El platito Entonces esto es muy sencillo Hay que Hay que mezclarlo en un bol Como es crudo Me gusta ponerme guante Para no Para no Para no estar en contacto directo Con la Vale Esto es tan dulce No, no, no Si puedes utilizar esto Si no déjame Lo que te lo voy a ir limpiando Vale Lo picamos así El tartar es a base de Pues como los de carne Los de pescados Hay que aliñarlos A base de Lo que es con vinagre Y sal Pimienta Que por cierto Pimienta Hay por ahí pimienta Hombre Y se les deja macerar un poquito Y luego son muy agradables Claro Siempre que no sea racio A probar las cosas crudas Y si no te gusta El molinillo de la pimienta Ahí la tienes Pero yo todo esto de crudo No es que si de fusión No, no, no Eso es de aquí Yo siempre he trabajado en España Eso sí En el País Bajo En Cataluña En Madrid Y en Castilla-La Mancha Toma, sí Y este lo tienes limpio Pero que esto yo lo he aprendido Siempre Aquí en España O sea que ya Si es fusión Ya lo han fusionado otros antes Claro A mí es que me gusta mucho Además Esto va así aderezado Será por atunes en España ¿Qué verdad? Más por ahí Está todo lleno de bonitos En todas partes Está lleno de bonitos Y de feos Mira Aquí tienes uno Y no eres tú Bonito Bueno, esto ya lo tenemos Me gusta eso sí Cortado al cuchillo Porque si no Se queda como un puré Y no Se tiene que ver el trozo Madre mía Vale, esto ya lo tenemos La pinta que tiene la lasaña Bueno Ahora le vamos a echar Unos huevos de pintada ¿De tu amigo Ricardo? Sí Vamos a echarle un poquito de sal Primero Un poquito de sal Un poquito de pimienta Recién molida siempre Si no pica Yo voy a echar Un huevos de Ricardo Que son de pintada Recién cogidos de esta mañana Y eso sí La cáscara Parecen tazas de porcelana Es súper gorda Y muy dura No tiro uno al suelo Por si me hace la faena Y se abre Si no seca el suelo Y no se abre Entonces yo lo que suelo hacer Es con el canto de cuchillo Le doy un golpe aquí Pues es que si no No se abre ¿Vale? Le vamos a echar Como están cogidos de esta mañana No pasa nada porque esté crudo Porque están súper frescos ¿Vale? Si no No se podría hacer Oye Huevos de pintada Pero claro Tiene huevos de pintada Y dice Vaya se usted a ver a Ricardo ¿Con qué huevo lo podemos utilizar? Pues con cualquier huevo Lo único que estos Tenemos la suerte De tener a Ricardo La yema es demasiado intensa de color Sí es verdad Me has dicho que va Vale Tenemos la grandesa La esta controlada Sí, sí Está ya Está ya No hay problema ¿no? No Vamos a echarle un poquito de mostaza Unos pepinillos picados Una cebollita ¿Teníamos por ahí un trozo? Mira si te la pica Me haces un favor ¿Bien picadita? Sí, un poquito ¿Cuánto? ¿Un poquito nada más? Sí Tampoco temeré mucho Que es para comer nosotros Vale Aunque estemos a la tele No lo vamos a comer nosotros Hombre, estás bien convencido Como si nos sale el trozo Cebollita Tartara Tú Fíjate Qué tontería Y lo fácil que se hace en casa Este en el momento Sí Lo bien que queda Echamos aquí un poquito de Vale Ya vale Termina de picar Un poquito Un poquito nada más Un poquito Un poquito Bueno un periquete Yo de verdad me has dicho Voy a hacer estos Tenía yo Estaba pensando en el tiempo No sabía si íbamos a cumplir con las dos recetas Pero fíjate Lo grande que tiene este programa Que ya te lo he dicho muchas veces Es el tiempo real Eso no lo ha hecho nadie Le vamos a echar un poquito de tabasco Bueno es una salsa convencional Porque No por el picor Sino porque como Va todo crudo Pues le ayuda digamos A desinfectar Y le da la potencia al sabor Madre mía la pinta que tiene la lasaña Echamos una gotita Un poquito Un poquito de vinagre Una gotita de vinagre Vinagre ¿Qué vinagre? Un vinagre de cooperativa De un año para otro El vino que no se habla El vinagre de guat Para esto Vamos si quieres usar un vinagre de reserva Yo le he echado un vistazo a eso Echad un vistazo Que están Que están Fíjate Y esto ya está Sí La apago Sí pero vamos a ver De vez en cuando yo estoy aquí para algo Oye por supuesto Que estoy Esto ya está Se puede apagar el horno ya Mira que maravilla Porque la lasaña Vamos a dejar aquí ¿Vale? Mira que maravilla Y un buen chorro de aceite así Y este Si sepa Vamos a hacer ahora una mayonesa Vale ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Va bien? Vamos fenomenal Vamos fenomenal Que esto de cocina en el tiempo real Es lo nunca visto Aquí no se para el reloj Y luego salimos ya con toda la mesa puesta Aquí hay que hacerlo a momento Hay que hacerlo a momento Y hacerlo si es posible bien Y hay que hacerlo bien Por supuesto Mira que plano más bonito Mira que maravilla Mira que locura De lujo Jesús ¿Ha visto el color de la yema? No me ha dicho nada de Isaac No ha podido venir su hermano Isaac Que es el que nos vamos a encontrar No pero ahí está la taza Que no recuerda mi hermano La taza que no recuerda mi hermano Y lo focaña Que siempre esté Vale Mira Pues ya está Entonces Vamos a montar Montamos primero la lasaña ¿Vale? Venga Está caliente Con la esta Con la espátula Lasañita Cuidado Espera, espera, espera Hemos echado en la base un poquito de Tranquilo, tranquilo No pasa Hemos echado un poquito de aceite Para que no se nos pegue ¿Vale? Y ahora lo ponemos aquí Buah No me gusta a mí esto de meter los platos en el horno Porque luego Se reseca mucho Se pueden romper Y aparte Y aparte que luego se reseca y se frega muy mal ¿Vale? Entonces Tenemos la lasaña ahí Una cosa muy sencilla Pero que está de lujo Y ahora el tartar Venga En el tartar vamos a hacer una genel Aquí ¿Qué vas a hacer? En este plato Te lo coloco ahí arriba Vale Venga Esto aquí Que se vea todo bien Una croquetilla ¿Qué la has llamado tú? Una genel Pues se llama genel Que ni ella ni él Genelé Yo creo que es un término francés Que como tiene tanta influencia francesa la cocina Estas cosas tienen el origen ahí Y no Esto está delicioso Ponemos unos tomatitos del amigo Ricardo De la huerta Ricardo se va a hacer más famoso que Juanjo Ricardo Luis Mientras Ricardo y Manolo estamos apañados Mira me está diciendo Rosario Y Dani nuestro realizador Que ya le puedes decir a Ricardo Que se pase por aquí con unas cañidas y unos tomates Voy a hacer una mayonesa ultra rápida Para que veáis que no hay que estar machacando Ni quemando la turmix Para hacer una mayonesa rica ¿Vale? Venga Mientras yo voy a recordar Mientras culminamos con esta mayonesa Aceite de girasol ¿Verdad? Sí Tenemos nuestro correo electrónico Mielsobrejuelas Arroba RTVCM Punto Es Estamos en Facebook Buscáis el logotipo del programa de televisión Mielsobrejuelas Y ahí nos tenéis absolutamente para lo que queráis Y por supuesto estamos también en Twitter Arroba Mielojuelas Vuestras sugerencias Vuestras inquietudes Y por supuesto imagínate que hay alguien Que su pasión es la cocina Y quiere venir aquí a preparar un plato Seguro que vamos a aprender mucho de él Mayonesa ultra rápida Ya está Ya está Como la queremos para salsear Tampoco nos interesa que sea demasiado Demasiado espesa ¿Vale? Vale Entonces le vamos a echar un poquito de mostaza Mostaza francés Mostaza de brillo Vamos a tener Vamos a tener la salsa de mostaza Vale Maravilloso Ahora para manchar un poquito el plato Así Y ahora le vamos a poner las hierbas No deja de ser una ensalada Entonces Que lucazo Un bolecito Esto por aquí Un bolecito Alineamos un poquito de micromexclun Estos son brotes de De zanahoria, de remolacha Micromexclun se llama Micromexclun Micromexclun Un poquito de sal Esto es Eres una máquina Menuda máquina Estás hecho Jesús Muchas gracias Una gotita de vinagre Una máquina Así Y ya está ¿Vale? Esto lo alineamos bien A mí me gusta alinearlo En el último momento Y Y siempre en un bolecito ¿Vale? Lo ponemos así Y bueno Pues ya está el plato terminado Vamos a colocar Madre mía El plato terminado Un plato muy de verano Fresquito Y muy Ecológico Y muy Vegetariano ¿No? Pero vegetariano ¿Pueden comer atún? Sí No lo sé Pero si lo prueban igual Igual se cambia No sé Como no conozco a ninguno Ha sido Un auténtico Una auténtica barbaridad La lasaña De verduras Que hemos preparado En un santiamén Maravillosa Y bueno Yo casi que me voy a atrever A hacer la mañana Y el tartar de atún Que habéis visto Que lo hemos hecho En cinco minutos Eso sabes De qué sinónimo De que eres Un auténtico máquina Un profesional Un grande Un gran Un gran Un gran cocinero Ahora hay que comer Un gran cocinero Y sabes lo que me gusta hoy en día Que decir cocinero Es algo muy importante Es algo Una profesión grande En los años 80 Como dice Ferran Andría Decir cocinero Era para avergonzarse Pues hoy en día Te tenemos que agradecer Y a todos los que sois Como vosotros Cosas como esta Y cosas como este programa En mi osobrojola Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Subtitulado Subtitulado ¡Gracias!